Cuidado, ya recuperó, y viene el pionero, pasó y va, pasó y va, el pase, aquí está el primero, ¡Gol! Por lo menos te puedes mover, de repente no la tocas bien, pero te puedes mover. ¡Gol es Luperdi! ¡Gol! ¡Gol! Necesito de Juan, viene Imka, Luperdi que marca, remate, ¡Gol! ¡Gol! ¡Logando! Y va a sacar el arquero, arriba va, arriba va, ¡Gol! ¡Gol! Cuidado viene Peña, Peña, al pase, ¡Gol! ¡Gol! Suta, Delgado, Luperdi, ¡Gol! Otra vez Juppdón, son tres contra uno, listo el sexto, listo el sexto, ¡Gol! 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 Llegó el descuento. ¡Gol! 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 Ahí va Castillo, por el quinto, o Sánchez para impedirlo, ¡Gol! 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 ¡Gracias!